hola amigos de coltec este es un vídeo más de protección 1 a 1 soy jersey fuentes y hoy quiero platicarles de la temperatura de los rociadores el siguiente vídeo va a ser de cómo es nuestro proceso para la selección de esa temperatura cuando vamos con ustedes nuestros clientes pero primero les quiero explicar rápidamente qué significa el bulbo el color del bulbo de los rociadores si aquí como pueden observar tengo dos rociadores bueno tengo varios a ver si se logra apreciar en la cámara la diferencia de los colores tengo uno azul y uno rojo entonces es bien importante que nuestros clientes conozcan rápidamente o tengan esta referencia de qué es el color cómo se selecciona para sus instalaciones pero algo que muy común he escuchado en las redes sociales que me han preguntado y que también investigado porque no sé es cuál es el líquido que está dentro de los rociadores y cómo es que el proceso de que se abra ese rociador bueno ya hemos platicado en vídeos más atrás y por aquí pongo los links a esos vídeos que tenemos rociadores de bulbo otra vez muestro por aquí la imagen y pongo unas fotos de bulbo y otros de fusible principalmente básicamente es el método de aplicación generalmente los de fusible como que están en los almacenes no siempre pero es general o en las áreas de producción y bueno en la norma nfp a 13 en la tabla 7 2 4 1 de la última edición 2019 hago notar que ya salió la edición 2022 en esa tabla viene la referencia para que en base a nuestro estudio que hagamos de la temperatura en la ubicación de ustedes nuestros clientes esa temperatura en el techo entonces tenemos que poner un rociador de cierto rango lógicamente mayor porque estamos hablando de las temperaturas esperadas entonces por ejemplo si tenemos una temperatura en el techo hasta 38 grados centígrados o por debajo que vienen siendo equivalente 100 grados fahrenheit entonces vamos a agarrar un rociador con un rango de temperatura de 57 a 77 grados centígrados en fahrenheit vendría siendo de 135 a 170 grados fahrenheit es común que en las oficinas encontremos rociadores de 155 grados fahrenheit 135 estamos hablando de esos de ese rango no de 57 porque porque la temperatura entre las oficinas es menor que esa un alza a esa temperatura y llegando a esa temperatura entonces pum se revienta el bulbo ok ahora sí el color del bulbo a ese rango de temperatura le decimos en la industria de incendios en base a la nfp a 13 le decimos una temperatura ordinaria y en ese sentido el rociador cuando es de fusible como este metálico el marco del rociador que es esta parte ya explicamos y aquí dejo el link a otro vídeo donde hablo de todos estos elementos el marco de rociador los fabricantes en ocasiones lo marcan de un color pero lo marca es una rayita así hay otras ocasiones que no se marca no en este caso ese código de color puede ir marcado o no y si va de marcado pues es color negro pero cuando son los rociadores de bulbo como estos que tenemos aquí si viene color rojo o color naranja voy a poner unas fotos para que se vea mejor cuando estamos hablando de una temperatura intermedia estamos hablando que la temperatura en el techo máxima esperada es de 66 grados centígrados por lo cual tenemos que agarrar un rociador donde su rango de temperatura esté entre 79 y 107 grados centígrados en ese caso al momento de ser un rociador de bulbo entonces el color del bulbo viene siendo amarillo verde y si estamos hablando de un rociador de fusible metálico pues bueno estamos hablando que a veces viene marcado de color blanco lamentablemente por aquí no tengo ningún rociador tengo una oficina pero que venga de ese marco con una marca color blanca ok luego vienen los rociadores que les llamamos de temperatura alta que esos son los que se utilizan cuando la temperatura máxima del techo esperada en una operación normal o bajo la operación normal del techo de nuestros clientes del área que estamos protegiendo no excede los 107 grados centígrados y el rango de temperatura viene siendo para esa temperatura alta que mencionamos de 121 a 149 grados centígrados y el color del bulbo cuando es de bulbo viene marcado en azul como estos dos rociadores que traigo aquí espero se alcance a distinguir y cuando son de otra vez de fusible este marco viene con una marca azul también luego tenemos los rociadores que son de temperatura extra alta en ese caso la temperatura máxima que podemos esperar en el techo viene siendo de 149 grados centígrados y el rango de temperatura de esos rociadores no tengo ninguno aquí de ese de ese color viene siendo de 163 a 191 grados centígrados el marco vendría siendo color rojo y en el caso de los rociadores de fusible el color del líquido sería morado adicionalmente tenemos temperaturas muy extra alta y ultra alta donde los colores ya son negros en el caso del líquido y bueno ya estamos hablando de temperaturas arriba de 191 grados centígrados en el área que estamos protegiendo aquí una ocasión me tocó proteger con un cliente un horno de gas en el cual unas piezas unos motores que pasaban por lo que viene siendo una cama de barniz esos motores los pasaban a ese proceso de secado y la aseguradora en este caso fm global les pidió poner rociadores dentro del horno entonces es súper interesante porque tuvimos que ver y estudiar cuáles eran las temperaturas de operación normal del horno cuáles eran las temperaturas de arranque del horno y para eso poder nosotros definir bueno cuál es la temperatura máxima que tenemos que poner para ese rociador en este caso si mal no recuerdo ellos andaban en temperaturas alrededor máximas esperadas de 200 grados pero a veces en el arranque estaban alrededor de 250 entonces tuvimos que irnos a temperaturas donde el rociador era temperatura máxima esperada 329 grados centígrados que vienen siendo alrededor de 650 grados fahrenheit y esa es una temperatura ultra alta el rociador se tuvo que mandar a hacer sobre pedido no es una producción en masa se tardaron no recuerdo si como tres meses en llegar y el bulbo muy muy grueso era color negro pero bueno ahora un poquito vamos a hablar ya hablamos de los colores el líquido que hay aquí adentro viene siendo alcoholes o a veces algunas glicerinas ya depende del fabricante desde mi entendido no es el líquido el 100% lo que hace que se rompa el bulbo del rociador o sea puede ser alcohol y todos los alcoholes se van a evaporar se van a calentar a la misma temperatura si eso eso no importa pero el líquido independientemente de cualquier líquido a mayor temperatura se expande si entonces si observamos de cerca el bulbo del rociador y aquí les voy a presentar unas fotos que tomé y aparte una ilustración que está en internet trae el trae esa burbuja si lo observan de cerca trae una burbuja de aire entonces lo que pasa es que entre más chica sea la burbuja de aire el líquido se expande si y comprime esa burbuja de aire si entonces al momento en que ya no la puede comprimir más y el líquido se sigue expandiendo por el incremento en la temperatura entonces se rompe el bulbo entre más aire haya dentro del bulbo es decir que la burbuja sea más grande entonces más se va a tardar en comprimirla porque hay más aire más espacio entonces al momento en que la termina de comprimir lo más que se puede se sigue expandiendo y se rompe entonces es esa mezcla o realmente esa burbuja es muy muy importante del rociador ustedes lo pueden ver y se alcanza a mover no sé si aquí lo logremos hacer a ver déjenme ver uno que que se pueda ver cuando tienen alcohol es más fácil cuando tienen glicerina es más difícil que se vea esa burbuja aquí está aquí la veo aquí está a ver a ver si se logra apreciar a esta la burbuja ahí se va moviendo hacia arriba está moviendo hacia abajo hacia arriba este entonces entre la temperatura sea menor la burbuja de aire es más pequeña si la temperatura es más alta la burbuja es más grande ahora el grosor del bulbo tenemos de respuesta estándar y de respuesta rápida si el bulbo es más gordito es de respuesta estándar si es más delgado es de respuesta rápida aquí es bien importante la temperatura en la cual se va a activar se va a romper el bulbo es la misma pero lógicamente se calienta más rápido a menor líquido que a mayor líquido es como si ponemos una olla con agua para calentar el café pues entre más litros de agua calentemos se tarda más que cuando ponemos una pequeña taza por así decirlo directamente el fuego entonces se calienta más rápido esa es la diferencia entre el grosor del bulbo entonces resumiendo está la tabla 7241 en la nfp a 13 edición 2019 donde vienen las temperaturas máximas esperadas en el techo el rango de temperatura que debemos de seleccionar estamos hablando de ordinaria intermedia que son las comunes y que dicta la norma cuando ya brincamos a alta es porque hay una situación especial y en la norma vienen diferentes situaciones o especiales o bien hay otras normas otros capítulos que te dictan cuál es la temperatura que debes de seleccionar específicamente entonces está temperatura alta extra alta muy extra alta y ultra alta para cada uno de esos rangos de temperatura hay colores definidos ya sea si son por bulbo líquido o bien si es el marco por lo que es un rociador confusible el líquido que viene en los rociadores puede ser lo que viene siendo alcohol o lo que viene siendo este glicerina y algo una mezcla entre la burbuja que traen adentro y es la expansión de ese líquido es lo que hace que se reviente a una menor temperatura la burbuja es más chiquita por ejemplo el el rojo es una burbuja más chiquita si nos vamos al azul es una burbuja más grande porque porque al calentarse el líquido se expande comprime la burbuja y lo rompe entonces pues resumidamente eso es lo que platicamos espero sea de mucha utilidad si estoy equivocado en alguna parte escríbanme díganme y denme su opinión respecto a estos vídeos espero que para nuestros clientes sea de mucha utilidad y pues para todos los amigos que nos sirven que nos siguen también y bueno recuerden los sistemas contra incendio salvan vidas y dan continuidad operativa a las empresas tengo un día seguro